Si yo tengo claro que el éxito de cada negocio inmobiliario, tanto en la renta como en la venta, depende de qué tanto me acerco a los gustos, de qué tanto entiendo lo que busca el mercado, de qué tanto sé los secretos que ellos hacen que detonen la venta, si yo tengo conciencia de eso, en la medida que tengo mayor cantidad de información, pues puedo ser más certero. En la medida que puedo apoyarme en los datos de ellos, puedo hacer una mejor fórmula y desarrollar ese terreno de su apartamento en un mejor sentido. Y vamos a entender un poquito qué era lo que pasaba antes. Muchas veces un ejecutivo de venta que trabaja en una gran compañía recibe llamadas y cuando lo llaman y le preguntan, miren, ustedes hacen este tipo de trabajo. El ejecutivo de venta le dice, denme un momentico al cliente, déjeme yo consultar como que con mi jefe. El jefe le pregunta, jefe, mire, tengo un cliente que quiere esto y esto y esto, que está buscando, el jefe lo ve y le dice, no, no, nosotros no hacemos eso. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente el ejecutivo de venta dice, no podemos ir. Pero ese dato, esa información se queda en el olvido. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Y esos son los datos de un mercado latente que está pidiendo cosas que quizás esa compañía, que quizás esa empresa, por el tamaño que tiene o por la política, lo desecha, no tome en consideración y lo deja así. Sin embargo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder, como ejecutivo de venta, escuchar todas esas necesidades que tiene el cliente, todas esas cosas que están, esas grandes empresas, ese chance, pues pudiéramos articularla en una fórmula, pudiéramos bajarla en un proyecto, pudiéramos hacer un big data y en función de esos datos, puede estructurar un proyecto, ya sea un proyecto de apartamento, un proyecto de locales comerciales, un proyecto mixto, ya sea un rublo para un edificio para parqueo, o sea la conceptualización de un hospital, ya sea una escuela, o sea una parada de autobús, ya sea restaurante, salón de belleza, una plaza comercial, entendiendo la necesidad de ese sector que normalmente sale el hilo conductor, es la voz, la boca, cuando llaman y piden las empresas, pues podemos con eso dato articular, pero que tanta oportunidad dependemos nosotros las empresas cuando no le escuchamos a profundidad que quiere el otro, porque muchas veces estamos tan enamorados, yo estoy tan enamorado de lo que yo hago, del servicio que yo doy, que solamente entiendo que eso es el camino, y dejo a un lado, dejo a un lado el oro, entonces en las medidas que yo puedo adquirir esa información, que yo puedo escuchar, que yo puedo enterarme de esas aclamaciones, pues yo voy a ser más certero en mi investigación, todo proyecto que tiene la finalidad de una rentabilidad económica, que todo proyecto que tiene como objetivo invertir para sacar, se debe de fundamentar en los datos, en la información, y esa información, en gran parte, entra por los ejecutivos de venta, entra por los vendedores, ellos la desechan como basura, porque muchas veces no son lo que la empresa hace, pero si yo puedo entender esa información, si yo puedo captarla, si yo puedo asumirla, entenderla, trabajarla, pues me doy cuenta que el resultado, a nivel de producto, va a ser sumamente más potente, porque es la base del proyecto, ahora, esa base, ese concepto, tengo que poder diseñarlo, bajarlo, y aprovechar bien el terreno, y ahí salen las grandes oportunidades, este es un comentario que quería hacer hace día, porque sé que muchos de nosotros nos pasa a diario, o nos damos cuenta, y esto es lo que les puede ayudar, cada uno en el sector, si están en Nicaragua, si están en Panamá, si están en Estados Unidos, si están en Puerto Rico, si están aquí en República Dominicana, en Santiago, en La Vega, en Bonao, en Higüey, donde estén, ahí está la oportunidad, y así, a través de esos secretos, podemos convertir ese terreno que parece el lodo, en un pequeño diamantico, yo soy el arquitecto Calderón, especialización de construcción, me pueden escribir su comentario, ahora aquí, a nuestro canal de YouTube, y también a nuestro WhatsApp, miren, una nota importante, principalmente para los que están en el rubro de la venta, si son ustedes, como personas, su trabajo es ser ejecutivo de venta, traten de poner mucho ojo, en esas cosas de que piden, porque a través de esas cosas, a través de esas cosas que no sé la empresa, ustedes pueden encontrar una gran oportunidad para desarrollar su terreno, yo sé que muchos de ustedes no tienen terreno, o piensan comprarlo, o tienen un amigo que quizás, si lo tiene y tenga esta condición, si lo ven bien, yo les pido que le compartan el video, y quizás a su amigo, esto le ayuda a discernir, nos vemos en el siguiente video, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.